Mira que hay plazas y calles Individuos, no creo a ninguno Que no haya escuchado mi cante por si un caso continúa Metros, hoteles, verbenas, terraza, gálitos y cena La muestra de roca al alcalde de turno cansó mallorquina la semana négrala Semana négrala Y debo de ser yo muy malo, se me adelantan, me toman el pelo Trepan, bailan, son más guapos, más altos Poderoso caballero, van y sacan su canción del verano Y les aplaude el gran hermano Yo sigo despacito a Santiago, un rato a pie y otro caminando Yo aquí donde me veis, ya tengo más tiros pegados que una escopeta del 26 Yo aquí donde vosotros me veis, ya tengo más tiros pegados que una escopeta del 26 Ahora he sacado mi disco, que por cierto no compra ni cristo Le tengo cariño a mi hijo, verde modesto y algo rarito Y esta guitarra canalla, que me maltrata y que me engaña Es una espinita clavada, solo sé que no sé nada Yo aquí donde me veis, ya tengo más tiros pegados que una escopeta del 26 Yo aquí donde vosotros me veis, ya tengo más tiros pegados que una escopeta del 26 Yo aquí donde vosotros me veis, ya tengo más tiros pegados que una escopeta del 26 Lo que yo aquí donde vosotros me veis, ya tengo más tiros pegados que una escopeta del 24 Yo aquí donde vosotros me veis, ya tengo más tiros pegados que una escopeta del 25 ¿Dónde estará la gracia de la distancia, a veces tan lejos, tan cerca, del aire fresco? ¿Dónde la indiferencia marca hondo? Si solo queda un milímetro de pellejo Un corazón mal alimentado, que pasa hambre, que me hace el miedo Un poder con mal aliento, malgastando, contratiempos olvidándose Que el mundo es un pañuelo, ya nos veremos ¿Dónde estará la gracia de la distancia? Un corazón mal alimentado, que pasa hambre, que me hace el miedo Un poder con mal aliento, malgastando, contratiempos olvidándose Que el mundo es un pañuelo, ya nos veremos Estás cansado, fumas mucho y te haces viejo Te abrazas a tus sueños, son como un clavo al riendo Al precio que para libertad, cuánto cuesta el dinero, cuesta el dinero ¿Dónde estará la gracia de la distancia? Un corazón mal alimentado, que pasa hambre, que me hace el miedo Un señor pelo largo y suelto, malgastado contra el viento Recordándote, recordándote, que el mundo es un pañuelo Ya nos veremos, que el mundo, que el mundo es un pañuelo Ya nos veremos, ya nos veremos El mundo, que el mundo es un pañuelo En la ciudad de la sombra escondida Donde la lluvia planta cara al mar El manto gris se llenó de farolas Y ahora el carbón se llevó el vendaval Donde los locos mandando sus voces Llegan respuestas como un bumerán Porque hay un viento que teme los locos Te invita a andar con quien no volverá Invita a beber, hablar a olvidar Invita de golpe a una suerte insegura De la que, por cierto, esta vez Te has vuelto a librar Te has vuelto a librar En la ciudad de la calle Tertulia En la pensión a la orilla de un bar La plazoleta se llenó de criaturas Con esos cuerpos no temerán Y la ciudad y la calle no olvidar Ahora que todo se puede contar Más de una noche la leyenda viva Al horizonte vuelve a saltar Siguen los locos dando sus voces Sigue la niebla, el viento y la mar Sigue prestándome el alma a su azote Sigue cambiándome Y no cambiará 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 Y es la ciudad de la calle Tertulia Es la ciudad a la sombra del mar Es la ciudad y la calle no olvidar Al horizonte vuelve a saltar Siguen los locos dando sus voces Sigue la niebla, el viento y la mar Sigue prestándome el alma a su azote Pero sigue cambiándome Y no cambiará 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 Hermano, yo no sé qué te han contado Te han convencido Y te has armado hasta los dientes Hermano, destruyendo no se unen las manos Ni hay clavos que saquen de cuajo Todo lo que se ha clavado Digan lo que digan las noticias Enturbian la corriente, río arriba Llegan hasta el mar Consiguen asustarnos Y ya en mi ciudad No hay medio día Hermano, yo no sé cómo nos han liado Nos han cegado Y no se puede ya mirar hacia otro lado Hermano, una vida sobre un manter usado Y es raro Ya no siento ni padezco a donde hemos llegado Digan lo que digan las noticias Enturbian la corriente, río arriba Llegan la corriente, río arriba Llegan hasta el mar Consiguen asustarnos Y ya en mi ciudad No hay medio día Y ya en mi ciudad No hay medio día Y ya en mi ciudad No hay medio día Hermano 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 Si la vida me ha perdonado ¿Por qué no me perdonas tú? Si mi madre me dio por perdido ¿Por qué no me corriges tú? Si hoy lo que reina es la ley de Judas ¿Por qué no me corrigas tú? ¿Por qué no me juzgas tú? ¿Por qué no me ayudas tú? Cada vez que tropiezo y callo Oye, sin molestar muero Y nadie me mira Ni me echa de menos Si es la ley del que hizo la trampa Si es la ley del que hizo la trampa ¿Por qué no me defiendes tú? Marchar atrás sin freno en rampa ¿Por qué no conduces tú? Si hay lo que hay Ya no caben dudas Vas y las inventas tú ¿Por qué no me ayudas tú? Cada vez que tropiezo y callo Oye, sin molestar muero Y nadie me mira Ni me echa de menos No me echaste de menos Tú no me echaste de menos Que no me echaste de menos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Si la vida me ha perdonado Perdóname tú Si hay lo que hay Ya no caben dudas ¿Por qué no conduces tú? porque no me ayudas tú cada vez que tropiezo y callo oye sin molestar muero y nadie me mira ni me echa de menos solo, solo tú que solito estás solo, solo tú en tu soledad solo, más solo que nadie y tan solo como el que más solo, solo tú que solito estás ¿por qué estaré tan solo desde siempre te preguntas? solo entre tanta gente, solo en la penumbra como un perro solo, como el guiño de un tuerto como la voz al solo, solo detrás del todo solo, solo tú que solito estás solo, solo tú en tu soledad solo, más solo que nadie y tan solo como el que más solo, solo tú que solito estás en la inmensidad de un océano apagado solo y acojonado, solo como la una solo, solo así trabajando, haciendo tu soledad solo, así protestando, sentadito y esperando solo, solo tú que solito estás solo, solo tú en tu soledad solo, más solo que nadie y tan solo como el que más solo, solo tú que solito estás solo, solo tú que solito estás A solas o con solas nadie sabe de qué vas, y si vas tan solo a dónde irás, solo contigo mismo, solo con el que más. Solo, solo tú que solito estás, a solas o con solas nadie sabe de qué vas, y si vas tan solo a dónde irás, solo contigo mismo, solo como el que más. Solo, solo tú que solito estás Solo, solo tú que solito estás Solo, solo tú en tu soledad Solo más solo que nadie y tan solo como el que más Solo, solo tú que solito estás Solo, solo tú que solito estás Solo, solo tú, tú que solito estás Que bien hablarán de mí El día en que yo me muera Tenía un mirar tan dulce Ay mira, quién te tuviera Tenía toda la vida por delante Cuente, cuente, qué interesante Tenía el corazón en la mano Pues no decían que estaba sano Tenía un no sé qué de fuerte Pero qué cosas tiene la muerte Tenía con fulana un asunto Mira qué pillo que era el difunto Tenía una casa, un huerto La de cosas que tenía el muerto En el trabajo menudo chollo Pero claro, el muerto al hoyo Y aquel cutis tan fino De tanto trasegar vino Y aquellas robustas cachas De perseguir a las muchachas Que bien hablarán de mí El día en que yo me muera Tenía un mirar tan dulce Ay mira, quién te tuviera Y ese genio que sacaba De la lámpara que flotaba Tanto garbo, tanta postura A parar a la sepultura Lozano como una manzana Hoy sí que no mañana Ni una queja ni un lamento Sería mudo el elemento Pero si es que parece mentira Oye tú y si aún respira Antes de morir ¿Qué dijo el tío? Antes no sé después ni tío Y de qué palmó el pobre fiambre Hay quien dice que de un calambre Pues no tenía cáncer de pulmón De tener no se privaba el bribón Que bien hablarán de mí El día en que yo me muera Tenía un mirar tan dulce Ay mira, quién te tuviera Su mujer un rato maja También lo era la montaja Y no le faltaba el ojo derecho Y que quieres a lo hecho pecho Se las daba desaviondo Ya no, porque está muy hondo Dicen que tenía un algo Tanto tengo, tanto valgo Era de los que iban a misa Calla, calla que me muero de la risa Cantaba como un ruiseño Las cuarenta, sí señor Toda su vida dijo la verdad Uy, qué barbaridad Y aquí estamos todos reunidos Y él, ¿por qué no ha venido? Sé de qué tenía dinero Será del que llegue primero Pero no decían de una herencia Decían, decían, pero paciencia Qué bien hablarán de mí El día en que yo me muera Era cachondo a que sí Ese hijo puta calavera Qué bien hablarán de mí El día en que yo me muera Era cachondo a que sí Ese hijo puta calavera Era cachondo a que sí Ese hijo puta calavera Era cachondo a que sí Salió buen vino de aquella cepa enana Aunque algunos vaticinara que era una flor del mar La cepa se hizo parra y la parra se hizo libro El libro se hizo guitarra y la guitarra se hizo voz La voz los mares cruzó La vida es una novela, vida en una semana A quemarropa salió, a quemarropa volvió, volvió La vida es una novela, vida en una semana A quemarropa salió, a quemarropa volvió, volvió La vida es una novela En mi primera vocación fue ser fumador de educados Tocaba y cantaba en la calle, cancionero triste La sidra limpió mi razón, la lluvia me maduro humilde La gente que lleva mi corazón, sueña en un mundo muy libre Libre como libre es un amor La vida es una novela, mi vida en una semana A quemarropa salió, a quemarropa volvió, volvió La vida es una novela, mi vida en una semana A quemarropa salió, salió, a quemarropa volvió, volvió La vida es una novela La vida es una novela, mi vida en una semana A quemarropa volvió, volvió La vida es una novela, mi vida en una semana La vida es una novela, mi vida en una semana No hay cosa más absurda que un bigote pegado a un arbusto Una puerta cerrada a la burla, un bostezo de intensa mirada No hay cosa más absurda, ni cosa tan mal pagada No sirve ni vale pa' nada, una industria de bromas pesadas No hay gastos ni medidas, ni nadie que entienda estas cosas El petróleo es ley de vida, las vacas se vuelven locas No hay un minuto sincero en un mundo de silicona Cuántas cosas han barrido cuando les tocó la escoba Si se te escapa la vida, limpiando el escaparate La paz se han fumado los indios, el amor un disparate Deja que diga que es tarde, aunque dude y suene flojo No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo Deja que diga que es tarde, es más tarde que ninguna Que rompan la puerta del cielo, porque hoy no salió la luna No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo No sé si es la polca o charanga, en esto ando un pelín cojo